Los bomberos voluntarios del Paraguay recibieron una donación por parte del municipio de esta ciudad, que se materializó con una ambulancia con terapia intensiva. La entrega oficial se realizó en la mañana de este martes. Bueno, este es el móvil que recibimos, acabamos de recibir, realmente un móvil sofisticado, bien equipado, ¿verdad? Le faltan algunos que otros accesorios que ya estamos solicitando, gracias a la municipalidad que nos ayudó con un aporte, que más bien el aporte es de 50 millones, el móvil costó 30 millones, que es lo que sería gasto de traslado y flete, y los restantes 20 millones se están invirtiendo en lo que sería pintura, como ya ven, y el ploteado. Detrás de eso, lo que serían los equipamientos que le estarían faltando, así como balones de oxígeno, y capacitación al personal para el uso adecuado y correcto de los equipos con que cuenta la ambulancia. Esta es la segunda ambulancia que tendrá encarnación con sistema de terapia intensiva para traslado. Así mismo. Una inversión de 50 millones de guaraníes de la municipalidad de encarnación al cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay, lo que va a permitir que encarnación tenga con seguridad una ambulancia que compramos el año pasado o este año? Este año. Este año que recibimos cero kilómetros y esta es una usada. Es una usada proveniente de Japón. Proveniente de Japón. Es la segunda ambulancia en la región en contar con terapia intensiva. La primera fue para el hospital pediátrico municipal y ahora destinada al cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay.